Hola a todos, ¿cómo andan? Ya no puedo hacer intro, boludo, basta Hola a todos, ¿cómo andan? Los extrañé mucho Y hoy tenemos otro vlog Bueno, pero antes de comenzar el día Nos vamos a hacer un gran café con leche, como ustedes sabrán Bueno, llegamos a la cocina, vamos a hacernos el desayuno Primero, el café Y la leche Que caliente el café, la puta Al microondas Hoy, para los que saben o para los que no saben, yo estoy en volumen Ahora mismo, pero ahora tengo mucha fieca de hacer un desayuno grandote, la verdad Y aparte, casi el mediodía Diez y pico son En dos horas como Así que nada Espera, de la comida, de la comida le meto toda De últimas, me agarra más hambre Antes de querer comer tipo almuerzo Me meto tipo unas tostadas Unos huevos revueltos Y ya tenemos la misma taza Está re caliente, mamá De ética, ¿no? De, bueno, así se Protocolo Protocolo De ética Y nada, y se quedó y le gustó Y quiso aprender más Yo de chica Vamos a, que ella me manda una foto Y vamos a insertar una foto Cuando ella llegara Y íbamos al albiar Al palacio del albiar Al hotel albiar No me acuerdo como era Y nos enseñaban modales Le enseñaban modales Me enseñaban Bueno, pero ella venía conmigo Obvio Porque era divertido Tomar el té Escuchame No, no es que estoy aprendiendo Mi abuela cuando era muy chica Me enseñó, o sea, mucho Lo que es protocolo Que la se perdió muchísimo Cómo recibir en casa Cómo poner la mesa Cómo comer una fruta Con un tenedor y un cuchillo Cómo se comienza a comer Si tenés, por ejemplo Seis cubiertos en la mesa Bueno, todo ese tipo de cosas Que ya, no, no No es que no se usen La gente no Como que desapareció Desapareció Y la verdad que está bueno Entonces se compró un libro Para aprender más En profundidad Y bueno, y acabo de hacer ruido Porque está caliente el café Y me cago a pedos Pero bueno A eso no era Lo que quería ir hoy Vamos a contar Lo que vamos a hacer Hoy, el día de hoy Domingo ¿Qué día es hoy? ¿26? I think so 26 Mañana tengo ginecóloga Y hoy vamos a ir a Un hotel Al hotel Apschau Apschau Ok Y qué vamos a hacer Bueno, mamá va a hacer contenido Yo tengo que hacer contenido Para sus redes Para mis redes Para TikTok Y para Insta Ay, se está TikTok ¿Qué? Vamos a poner las redes Mi madre acá abajo Vamos a hacer un Canal Acá tenemos las redes, mamá Y bueno Y le van a ir a seguir ¿Canal o anal? Dijiste Canal Ah, escuché anal Dije, what? Canal Dije las redes además No dije canal Pero bueno Vamos a ir a un hotel Que tiene de todo De todas las facilities Así que yo Voy a ir Porque me voy a Voy a abusar De el canje de mi madre Vamos a ir Hacer contenido Seguro que vas a sacar Algún contenido Para TikTok Algo voy a hacer Esas cositas Esas cosas de TikTok Que podríamos hacer una junta Porque cada vez que subo algo con vos Mi madre me usa ¿Ustedes se dan cuenta? No, horrible Horrible La uso para mi éxito Ah, no Es horrible Es peor O sea, no es claro Esto oscurece Porque cada palabra es peor Ok No, pero bueno Vamos a hacer eso Y después de hacer todo eso Nos vamos a la pile del hotel Obviamente Tiene Sí, aparte Hoy va a hacer mucho calor Estar lindo No como ayer Que yo vio todo el día Mirá Y me dice Me dice La chica que me invita La habitación esta Tiene la piscina Va a ese jacuzzi privado Que está en una terraza Vidriada Y después tiene terraza Al aire libre Y la habitación También tiene sauna Fijate Si te gusta Si no cualquier cosa Si necesitas hacer Alguna toma De otro baño La amamos La amamos No vale Igual ella quiere una pileta grande También Sí, esa debe estar arriba Debe haber Para la afuera De adentro Debe haber todo Pero no importa Bueno Eso vamos a hacer el día de hoy Y eso es lo que vamos a grabar A mi madre haciendo contenido Y yo abusando De las instalaciones del hotel Entonces Yo abuso de vos Para tener mi propio éxito Y vos abusas de mí Para utilizar los servicios Y estar placenteramente Ok O sea que es un win-win Podemos decir Y ahí va Bueno Pero a mí Entonces les voy a contar Que hice la semana pasada Porque estuve muy ausente En YouTube Últimamente Muy mal Pero No tenía ganas De hacer vlog No tenía ganas Me estaba abusando sola Tranquila Disfrutando de los paisajes De Uruguay Pero bueno Les voy a contar Que hice cuando llegué Que eso sí es entretenido ¿Se acuerdan de mis otros vlogs? De mis últimos tres vlogs Más o menos Que hice de Uruguay Que yo conocí a un grupo De chicas increíbles Que la pasó genial con ellas Y tuve la gran idea De no contarles Que yo iba Y asustarlas O sorprenderlas Más bien Y bueno Y ahora les voy a dejar Los videos En cuestión Pero nada Primero sorprendí a Clara Indy ya sabía que iba Porque si no Si no le contaba a una Iba a hacer un quilombo Nadie iba a estar Y o sea A una le tenía que contar Que iba Le conté a Indy que iba Fuimos a la casa de Indy Estaba Clara Fui Pasé Y dije Y estaba justo en Netflix Y voy No sé qué Y ahí se sorprendió Después Nos fuimos con Clara Y con Indy En auto Yo me metí al baúl Y la fuimos a sorprender A Lara Que Lara Estaba estudiando Porque se llevó materias A febrero Boluda Ay Justi No a Lara Ay no Bueno Entonces lo que dije Bueno Le íbamos a sorprender a Justi Que Justi está estudiando Porque se llevó materias A febrero Por ende Me metí al baúl Llegamos a la casa Clara Y Indy Estaban hablando con Justi Que había bajado de su casa Y le habían dicho Que se había olvidado Un bus en el baúl Y que lo vaya a buscar Y ella dice Sí, sí, sí Genial Abre el baúl Quien estaba Buah Surpres Eso fue lo que hice La pasé re bien En Uruguay En Punta Primero Todo eso Lo que conté Pasó en Montevideo En Carrasco Donde vi a mis amigas Y después me fui Para Punta del Este Que la pasé Increíble Me fui a una estancia En José Ignacio Tremenda Y después me fui A donde vive mi abuela Y la pasé increíble Y estaba toda mi familia ¿A qué hora pensamos salir O de acá Para llegar allá? ¿Dónde quedan? Hay que estar Montevideo El 86 Tenemos que estar A las 12 Hay que llevar Todas las cosas Parantes ¿Cómo es que se llaman? Trípodes Los trípodes El del aro de luz El común Qué paja Llevamos el auto ¿No? Se lo llevo Obvio Obvio Vida Vida De la influenza Bueno Mi cuarto Es un asco Ya Empecemos Porque está todo abierto Ya son las 11 Por ende Vamos a hacer tipo Una mini olija Donde voy a poner Una bombacha O dos Por las dudas Dos bikinis Una para sacarme fotos Y otra para estar Eso lo voy a analizar igualmente Bueno En la ropa Voy a usar la misma Tipo No me voy a hacer un cambio de ropa ¿O sí? No lo sé Lo voy a analizar ahora mismo Uy ¿Saben qué acabo de pensar? Que este lugar puede tener gimnasio Si tiene un buen gimnasio Nos fuimos Así que me llevo un outfit Para el gym Ma ¿El lugar tiene gimnasio? Suponemos que sí, ¿no? Voy a llevar uno Por las dudas Bueno Luego salí O sea Salí a pasear a Lucky Ahí está Haciendo sus cosas Y Son 43 11 y 43 Así que ya tenemos que estar yendo Quiero contarles Lo que recibí De Pure Dern Y quiero contarles Así que Estoy súper Y la voy a llevar Porque voy para una pro Chicos Yo les quiero explicar Esto es para dos personas ¿Me entienden? Es una locura Es una locura De ropa Y de Y de todo Bueno Ya estamos yendo Uuuu Bueno Ya llegamos Y Mira lo que es el cuarto Una locura Vamos a hacer de vuelta La entrada Nada Esta es mi privada Acá está el espejo Acá está el baño Que tiene sauna Acá Vamos a abrir Ah Tipo es mini O sea A mí me agarra Como una claustrofórea ¿Dónde está? ¿Dónde? No Acá Luz o sauna Ay mirá No Que te quedaste encerrada No Es más graciosa Ah Miren Che yo nunca en la vida Fue a un sauna Esta la va a hacer la primera vez Vamos a ir Nos vamos a meter Che me voy a venir acá Che el baño está terrible Boluda Sauna Marcha Parada Marcha Bueno acá está Y esta es la parte más importante Chicos Miren esto Estás acá Pum 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 Te metes Y viene la vista Ah no No Me muero Bueno Estamos buscando Dónde está la pileta Porque hay una pileta Y queremos ir Nos vamos al menos uno No me parece que no No tampoco Pues me parece No Preguntá con el flaco Sí Bueno no hay pileta Hay control del aire Pero no sabemos dónde está el aire Debe estar escondido No sé si es eso Ay Sí Ah Bueno Voy a poner La bikini Ya Me voy a poner esta Que seguramente saqué fotos En el jacuzzi Así que Voy a subir a Instagram Y Vamos a tomar sol Mucho sol Pero cuidarse Hago otra decisión Vamos No voy a mostrar la vista Porque no es para nada Placentera Pero bueno Bueno Me voy afuera Y viene la comida Dale Acción Acción No quiero que se vea el tarabato ese raro No please Tomás Tremendo Ay me gusta Tremendo mal Haceme también en vertical ¿Qué te pasó? Escaloncito Ya Es como que fue regresiva La puerta Terminaron Ahora a comer Qué hijos de puta Mirá esto Martínez 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 Ah no no Qué pinta Bueno luego ya terminé de comer Ahora voy a volver a tomar sol Creo que esto ya lo hablé en un video Pero Odio que La gente me venga a hablar De que nada Me tengo que cuidar Joda me están re cuidando igual Tipo me cuidan Me dicen tipo Cuídate la cara Todo Lo re agradezco Pero yo como que no me estoy haciendo sol Les pido totalmente disculpas Pero Amo tomar sol Y Y si eso O sea Me da graves consecuencias Uno Que fui acá Pero me encanta tomar sol Antes ver ansiedad Que pálida Bueno luego Les Les cuento lo que está pasando ahora mismo Ahora mamá está haciendo una historia Ok Y Prendí el jacuzzi Pero va a ser tipo jacuzzi modo Serío Ok Erupto Hace un calor de cagarse Mirá en el quilombo No 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 Ahí es ropa Quilombo mal Bueno luego acá Vamos Preparando esto Miren No blog No tienen ni idea Sacamos fotos Las mejores fotos de mi feed Van a ser estas Me parece Corta Les voy a abrir el sneak peek Hagamos eso así Me quedé Me quedé estoy soñando Uuuu Bueno blog Está finalizando el día Y yo me tengo que ir a bañar Porque obviamente Vamos a usar este tremendo baño Obvio Y bueno Nos vemos después Estamos venialitos Bueno blog Los vamos Chao Bueno que tal Experiencia del día Muy bueno ¿Volverías Lula? No Porque no hay servicio No hay servicio No hay servicio No hay comida Hay una cámara ahí ¿Dónde? Ay hola Ay miren ese Qué lindo Eso no lo vi Está bueno Rá Maldoló Minimalista Muy ansioso el sensor No hace todo muy rápido No te voy a volver a la cara No hay ni No hay ni No hay ni Miren tenemos una máquina Gratis Para comprar Me encanta conseguir un squeak Lastima que no se puede hacer Un squeak frío Un squeak frío es mucho más rico Pero el submarino caliente Es rico Sería como un squeak ¿Qué te pediste? Una lágrima Si le pedimos un squeak Ya acabo No Sin azúcar Sin azúcar Si Bueno me puse una Igual no querían squeak Quería tipo café con leche Ah bueno Entonces no te pongo nada Ah vos ya está Ya se está haciendo No Si boludo Esperen de suministro ¿Qué es eso? No me puse azúcar Si le pusiste una Cata Retira el mazo Ay necesito dos manos Gracias Cata De cocada De cocada De glisalo Oh yeah Bueno Ya llegamos a casa Yo estoy repotra Pero ahora me voy a convertir De vuelta En cenicienta Bueno Después del zapato Bueno Yo ya estoy en pijama Ahora me voy a hacer Un café con leche Para descansar Lo que queda del día Porque fue un día Hiper mega activo Pero al mismo tiempo Fue re relajante Me pasé re bien Bueno Así que nada Ahora Dejadme ir Y Nos vemos En otro vlog Chau Chau